Muy buenas a todos los cultivarios Estoy en un nuevo video Estaba comiendo calipo, perdón Así que bueno, estoy aquí con Charles Peake Y... Bueno, se llama desafío el caceram Y estoy intentando Voy a intentar No ganar, sino sacar una buena posición Con el caceram Hmm Llevo aquí como medio hora intentando hacerlo, pero no puedo A ver Esto no me dirás que es adelantamiento Ilegal, si es muy legal esto Dios, me voy a picar a la nariz y me lo he rascado con la lengua Voy décimo primero Bueno, décimo, como quería decirlo Bien, estoy aprendiendo con Pablo A ver Tengo a Baton delante Y no lo voy a poder coger porque hay un caceram De momento En una frenada ya puede Que sí Pero de momento con el caceram no puedo Y en esta curva no había frenada Así que bueno, no tengo ni Kers ni DRS Y me están cogiendo por detrás ya Bueno Es una carrera muy rápida, eh Ahora que lo pienso Porque estamos cerca de la cabeza Venga, intento ahora pasarlo Sí, lo paso, lo paso, lo paso Uf, se me ha cruzado el coche Le he pasado a Baton, bien, bien Me voy a rascar ahora la nariz Me sigue picando Dios, me salgo A ver Aguanto a Baton, aguanto, aguanto a Baton Lo aguanto, lo aguanto Tampoco es una frenada tan grande esa Dios En general aquí las frenadas tampoco son muy grandes Dios, que tengo a Pérez ya ahí Andante Y a Baton detrás, ¿sabes? Madre mía, que no puedo con Pérez No puedo con Chico Pérez Venga, hago en todo No, Baton viene Viene con un misil Lo veo, lo veo Dios, le cierro Le cierro Dios, es que es una bala Baton La bala Baton Dios, lo he dejado atrás Bien, bien Me he escapado de Baton Perfecto Dios, pero ahora vienen con un misil Y se escapan Con un misil No, pero acelero Más que Baton Dios, como viene Bien, aún no me he saltado Ninguna curva Perfecto O no me lo ha puesto Dios, ¿qué ha pasado? Que hay fibra de carbono por ahí Dios, ¿cómo me la juego? Dios Adelanto a los dos Mercedes A los dos McLaren Mercedes con el Caterham Venga, que voy a por A por ti Vale, voy octavo Perfecto Oye Vamos, ahora Ahora, como me cae Salgo ahora es para cortarme un huevo No, no, no Me salgo Me salgo Me salgo Pero vuelvo 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 Uy, he alcanzado a Rayconen ya Dios, le defiendo Le defiendo Perfecto Bien Dios Por fin Madre mía Cuanto tiempo Doce posiciones ganadas Dios Hay remontados doce posiciones Dios mío Que carrerón Me ha encantado, de verdad Bueno Dios Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo De Caterham Y bueno Si queréis alguna escudería Decídmelo en los comentarios Y bueno Yo intentaré hacerlo Con esa Así que bueno Espero que os haya gustado Que queréis darle like Favorito Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Gracias